Bien, antes que se me olvide quería instalar un plugin, en realidad ya lo tengo instalado, pero para que ustedes lo instalen, que son estos iconos que se ven acá, se fijan, acá se ve mucho más bonito con los iconos, dependiendo, no sé, el contenido, los packages, por ejemplo, Java, se fijan, en fin, esos iconos, entonces se van acá a las extensiones y buscan material icon theme, entonces material icon theme, acá está, que es de philip kiev, entonces, bueno, ya lo tengo instalado, se fijan, lo tengo instalado, lo instalan y listo, es una extensión muy recomendada, para que se vean más bonitos nuestros iconos de la carpeta, de los archivos, en fin, eso, listo, acá tenemos la estructura de proyecto, entonces, un poco para ver los iconos acá, acá tenemos el explorador, nuestro proyecto, acá tenemos las extensiones, que la hemos visto, acá tenemos el Spring Boot Dashboard, que es para monitorear, por ejemplo, los bins, o componente de Spring, después lo vamos a profundizar, por ahora, no tiene tanta importancia, luego tenemos los mapping, o los endpoints, que todavía no tenemos ninguno, y nuestro proyecto, acá ejecutamos, acá podemos levantar nuestro proyecto, pero después lo vamos a ver, luego tenemos para pruebas unitarias, configuraciones, en fin, pero vámonos, bueno, para todo lo que es hit, pero vámonos acá al explorador, vamos a revisar la estructura del proyecto, lo primero que tenemos es el pom, acá, que es lo más importante, porque acá tiene la versión de Spring Boot, se fijan, todo lo que es el parent, es relacionado a Spring Boot, entonces, el grupo ID del parent, que está acá, el artifact, Spring Boot Starter Parent, la versión de Spring Boot, la última, hasta la fecha, en fin, luego viene nuestro grupo ID, que le dimos, ¿no es cierto?, que es como un espacio nombre, porque claro, podríamos tener proyectos que tengan el mismo nombre, pero en diferente grupo ID, para que no choquen, para que no se interfieran, no tengan conflictos, es como una carpeta, se fijan, puedo tener archivos con el mismo nombre en diferentes carpetas, y no se van a sobreescribir unos a otros, entonces, más que nada, para organizar proyectos, entonces, en este nombre espacio, tengo el proyecto Spring Boot Web, entonces, esto es como un package de Java, si al final es lo mismo, es como un package de Java, y acá tengo mi proyecto, entonces, podría tener este mismo proyecto, en otro package, por ejemplo, en otra, en vez de Andrés, puede ser, no sé, Pedro, se fijan, y puedo tener el mismo proyecto, mismo nombre, que incluso haga otra cosa, pero es para eso, luego tenemos el nombre, que es el mismo que el artifact ID, pero el nombre es como algo más descriptivo, el artifact ID, es el nombre proyecto, que viene acá, Spring Boot Web, a pesar de que acá lo muestra en mayúscula, pero el nombre real es este, luego tenemos una descripción, que opcional, la versión de Java, que estamos utilizando, por ejemplo, justamente lo que decía, que se están utilizando JDK 19, y obviamente no les aparece, en el Wizard, para crear el proyecto, porque solamente aparece, la versión es LTS, y la última versión, siempre muestra la última, pero obviamente, la 18, 19, no son LTS, y tampoco no son últimas versiones, por lo tanto, no aparecen en el Wizard, para crear el proyecto, pero seleccionan cualquiera, seleccionan la 17, o la 20, y después acá, a mano, configuran la versión de Java, que están utilizando, por ejemplo, la 19, colocan acá, 19, por ejemplo, y guardan, y queda con la 19, queda listo, pero siempre cuando estén utilizando la 19, en mi caso estoy utilizando la 17, así que, me quedo con la 17, ya, acá están las dependencias, Timelift, luego tenemos, StarterWeb, que es muy importante, para cualquier aplicación, Redful, o aplicación MVC, necesitamos Web, o Spring Boot StarterWeb, luego tenemos DevTools, herramienta para desarrollar, para hacer cambios en caliente, después lo vamos a ver, y para Testing, para pruebas unitaria, eso sería lo más importante del POM, listo, vamos a cerrar, luego tenemos, integración con Maven, es decir, Spring Boot, también se integra con Maven, por acá hay una carpeta, .mvn, que incluye, es decir, anida, hace un wrapper, envuelve Maven, dentro del proyecto, entonces, podemos utilizar Maven, sin tener que instalar Maven, externamente, es decir, ya viene incluido, lo mismo que Tomcat, viene incluido, el servidor, entonces, genial, entonces, con el comando, .mvnw, para Linux y Macintosh, y este comando, .cmd, para Windows, se fijan, entonces, .mvn, para construir proyectos de Spring Boot, con Maven, después lo vamos a ver, por ahora, tampoco, no tiene tanta importancia, acá tiene el Help, con extensión, Markdown, para documentación, toda la documentación, con los enlaces, si fijan, en fin, la podemos cerrar, gitignore, que es para ignorar ciertas carpetas, cuando subamos nuestro proyecto al repositorio GitHub, por ejemplo, no se incluye la carpeta Target, y un montón de archivos, que no tienen que ir, ya, cerramos, Target, cuando generamos proyecto, acá se va a colocar el YAR, bueno, lo más importante, bueno, Visual Code, son configuraciones Visual Code, no tiene tanta importancia, SRC, lo más importante, porque es nuestra aplicación de Spring Boot, acá tenemos todo lo que es pruebas unitaria, Main, que es nuestra aplicación en Java, los recursos, acá tenemos el Application Properties, que es para configurar ciertas cosas, por ejemplo, conexiones a la base de datos, típicamente, u otras cosas, configurar un motor de template, lo que sea, lo voy a cerrar, acá, si estamos trabajando con Timelift, por ejemplo, con vistas, Timelift, Spring MVC, las vistas, las dejamos, las guardamos en Template, Static, para todo el contenido estático de la aplicación, por ejemplo, hojas de estilos, JavaScript, imágenes, quedan acá, y bueno, eso sería el recurso, lo vamos a ver de a poco, luego tenemos Java, que es nuestro Package principal, es donde está nuestro Package, nuestra aplicación, que parten con Andrés, Cursos, se fijan, Spring Boot, Web, como directorio, se fijan, pero es nuestro Package de Java, y acá está nuestra clase principal de Spring Boot, este es el corazón donde arranca la aplicación, y acá tenemos un componente Spring, por eso parece como si fuera un Beans, un Beans, es como, no sé, como un, acá se le conoce como poroto o frijoles, en otros países, se fijan, un componente finalmente, un componente Spring, después vamos a centrar nomás a lo que es un componente Spring, pero un componente son objetos que se registran en un contenedor que viene en Spring, en Spring Framework, y esos objetos se definen, se le da cierta lógica, ya sea un repositorio, que es para acceder a la base de datos, para realizar consultas, operaciones, también puede ser otro componente, una clase de servicio, que es para todo lo que es lógica de negocio, para realizar cálculos, trabajar con los datos, también tenemos el controlador, que es para manejar las peticiones del usuario, un modelo vista controlador, que después lo vamos a ver, más en detalle, disculpen de repente mencionar tecnologías, cosas que quizás no manejan bien, pero la tengo que ir mencionando de a poco, porque después la vamos a ir profundizando, y tengo que ir explicando de a poco también, de qué se trata, es decir, no puedo no explicar esto, pero esto involucra muchas cosas, se fijan, entonces, perdón por eso, bueno, de todas formas, Spring Boot Application es el corazón, acá se configura todo, de hecho es una clase común y corriente con el método main, donde arranca la aplicación, ejecuta Spring Application.run, esta es una clase de Spring, de Spring Framework, y arranca nuestra Spring Boot Web Application, que tenemos acá, nuestra clase, que tiene una anotación, que es muy importante, esta anotación, con Control Click, por ejemplo, podemos ver de qué se trata, es una anotación, una anotación de Spring Boot Application, que incluye varias cosas, bueno, acá no la muestra bien, pero no sé si me posiciono por sobre, en la documentación, bueno, incluye varias cosas, entre ellas, incluye todo lo que es la autoconfiguración, de nuestra dependencia, por ejemplo, en el POM, autoconfigura TamiLift, de forma automática, configura toda la parte web, autoconfigura DevTools, si estamos trabajando con JPA, con Spring Boot, Data JPA, por ejemplo, o Data Mongo, lo va a autoconfigurar todo, realiza toda la integración, y todas las configuraciones por defecto, solamente tenemos que proveer una configuración mínima, por ejemplo, para JPA, para conectarnos a la SEATO, el string de conexión, por ejemplo, si vamos a utilizar MySQL, o Postgres, o el motor que sea, el username, el password, se fijan, cosas de este tipo. También tiene un component scan, que escanea los componentes que tienen anotaciones, como esta, y lo registra como componentes de Spring, por ejemplo, anotaciones como controller, que después la vamos a ver, anotaciones como service, de servicio, todo lo que es lógica negocio, también lo registra como componentes de Spring, o repository, que son los de acceso a datos, o repositorios, que también son componentes de Spring, y la ventaja es que eso nos permite después hacer uso de inyección de dependencia, otro concepto, discúlpenme si no lo conocen, pero después lo vamos a ver más en detalle, pero nos permite inyectar, o proveer una instancia de un componente que está en el contenedor de Spring, que está configurado, nos permite pasárselo a otro componente, para que lo utilicen, entonces se forma como una relación, relación de componente, a un componente de Spring le puedo inyectar, le puedo pasar una instancia de otro componente, eso es inyección de dependencia, pero después lo vemos más en detalle, y eso es, autoconfiguración, administración de dependencia, component scan, es decir, trabaja con todo eso, incluye varias anotaciones, eso sería, bueno, esta clase es muy importante, otro detalle, también que es fundamental, fundamental que lo tengan presente, que todas las clases del proyecto de Spring, tienen que estar dentro de este Package, por ejemplo, no puedo crear una clase de Spring, cualquiera que sea, un controlador, una clase de servicio, o lo que sea, no puedo tener ninguna clase que no esté dentro de este Package, tiene que estar dentro de este Package, en su Package, pero por ejemplo, si creamos una clase acá, que está fuera de este Package principal, no va a funcionar, entonces es muy importante siempre crear nuestras clases del proyecto en el Package principal, que es justamente donde está nuestra clase principal, acá, este es el Package principal, y esta es nuestra clase principal, si quiero crear un controlador, entonces creo un Package Controllers, dentro de este Package, un Package Hijo, o un Package Anidado, y creo la clase ahí, bien, pero este es el explorador, para ver como archivo, como carpeta, como archivo, pero, para crear clases, y paquetes, y todo eso, para eso tenemos acá, el Java Project, si fijan, de hecho acá voy a minimizar, y acá tenemos Spring Boot Web, pero ya, con la vista de Java, entonces acá tenemos los Package, por ejemplo, y acá puedo crear, con clic derecho, New, una clase de Java, un Package de Java, o un archivo, o lo que sea, entonces, cuando trabajemos con archivos, es decir, con clases, con Package, acá, en esta vista, no acá, porque acá en el fondo, solamente nos permite crear archivos, y carpetas, pero no clases, ni Package, si fijan, bueno, las carpetas finalmente igual son Package, en fin, pero eso quería ver, acá, bueno, acá se muestra, el JRE, o el JDK, que justamente, Java 17, que lo tenemos configurado, acá tenemos las dependencias de Maven, que se incluyen, automáticamente, si fijan, incluye el Tomcat, en BIDO, dentro de Spring Boot, un montón de cosas, acá tiene Timelift, Spring Web, Spring Web MVC, en fin, todo lo necesario, para nuestro proyecto, y eso, eso sería lo más importante, lo dejamos así, continuamos la siguiente clase, con un Hola Mundo,